Ahí vamos. ¿Cuántos sin arrancar? ¿20 años? ¿25 años? Vamos a ponerle. 30, diría yo. ¿Será que estoy calentando? Si no calentamos, no vamos a ver. Dale un toque por los dos que estén en cambio. A ver, acelena los EBA, a ver. Dale, dale. Una maravilla. A ver, acelena. Y ¿Pero quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrobajero, le tienen manija nomás, le tienen manija. Después de un par de años más va a ser más barato. Compré un Ferrari que voy a comprar un rastrobajero, le tienen manija nomás.